Primero, no voy a cumplir con el que se metió en clase de esta cosa porque yo no estoy en dos días y eso no voy a cumplir Segundo, hacer ese cosa ahí, aquí a la vía habilita, se llama, así como está ahí con todos los parciales, la gente se deja ahí Chau, chau Pero al pie del río A este lado, a este costado, se llaman planes parciales se habilitan planes parciales, eso se habilita a los constructores que compren el suelo, que compren los predios para hacer los edificios y en los edificios, el 80% es para los privados y el 20% es para los privados Pero solamente es en la parte plana, casi la parte plana Esta parte, es que todo está la que va a cambiar Comprándolo, comprando, cambiando Y aquí en todo el borde hay barrio, por ejemplo, uno muy grande que es el que le mandamos en la edición, el barrio tiene ahí Ese barrio sale completamente para poder hacer ese proyecto ¿Cómo está organizando la gente para rechazar eso? Pues es lo que les contamos en la casa Algunas organizaciones lo que hacemos desde la placa por más zona nororiental Hacer espacios de formación Las escuelas de barrios de borde del río Hacemos una escuela para contarle a la gente lo que la administración principal cuenta viene y le muestra los diseños le dice que están bonitos pero no cuenta los efectos que eso cae para la población Nosotros lo que hacemos es contar qué es lo que realmente está trazado para esta zona qué va a pasar con sus viviendas qué va a pasar con su vida para que la gente tome decisiones En algunas partes la gente lo que ha hecho es que se ha agrupado y cuando pasan los de la edu hacerles el cenche para saber qué casa son, cómo tienen la propiedad les ponen el escrito que dice esta casa no se vende por ejemplo pero bueno, eso tiene ahí otras logísticas porque Medellín y esta parte como antes no era de interés cuando se pensó la ciudad la gente vino y lo pobló ahorita hablábamos un poco de eso lo pobló de forma libre nosotros para hacer el proceso del periódico entendimos esto pero por qué nos señalan por qué nos dicen que nosotros somos desordenados por qué no entrar en institucionalidad este es el mundo y por qué nos hacen muchas preguntas a las dos preguntas a comprender qué era esta desordenación de la ciudad entonces uno es quiénes fueron los habitantes de esta ciudad de esta zona de la ciudad ah bueno es que fueron desplazados de la guerra fue gente que vino del campo buscando mejores oportunidades y no es que construyeran de forma desordenada construyeron con lo que pudieron y como pudieron en estas zonas por ejemplo lo primero que hacía la gente se llegaría a hacer la iglesia católica porque se suponía que cuando nos hacía la iglesia ya era barrio y esa zona la acompañó mucho la teoría de la liberación entonces eran los sacerdotes rebeldes los sacerdotes perteneños que eran de la línea de camino torres y los que acompañaban a la construcción un poco eran los sacerdotes de construcción era lo que les decía la gente pero venga dejen un espaciacito para una cancha dejen un espaciacito para una iglesia para una escuela porque ellos van a crecer o gafen todas las vías tienen que dejar vías porque en algún momento van a entrar carros ustedes no tienen carros pero en algún momento van a entrar carros en los campos porque era aquí les tocaba o a marzo a la montaña para llegar hasta muy lejos a conseguir los carros un poco eso era lo que lo que pasaba en estas naciones entender eso entender por qué las vías son tan estresas entender por qué hay tan poco espacio público entender por qué cuando la gente cuando llega a la jornada hay un comportamiento porque la política el estado aquí no puede agredir a la gente a la gente dejen en estos estudios en el caso si vosotros ya no hay ¿y los Brenos? ¿viste los Brenos? ¿viste los Brenos? ve los Brenos atrás Dolope los Brenos ahí Brenos está muy bueno esa es nueva esa es nueva ¿qué pena está los pretos? yo perra tu gariano cuando llegó algo algo raro algo salió en el desacueramiento en el desacueramiento Entonces es eso, o sea, el estado aquí ha llegado con contacto y la gente tiene esas memorias todavía grabadas. Y bueno, y en caso de una negociación por las viviendas, llega un acuerdo con la comunidad, ¿cómo hacen para evaluar cuánto vale cada predio y cuánto no? No, cuando llegan este tipo de proyectos es generalmente la institucionalidad la que negocia con la gente. El problema es que no hay, casi siempre no se, casi nunca se da comunión entre los propietarios para decir cuánto precio se den cada uno.